¡Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rolls of Games! Y bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo combate de WWE 2K17 Hoy chicos os traigo la simulación del primer combate confirmado para Money in the Bank El siguiente preview de la marca azul de Smackdown Y ese es el combate de 6 hombres por el Money in the Bank Que enfrentará como veis a Kevin Owens, AJ Styles, Baron Corbin, Sami Zayn, Dolph Ziggler y Shinsuke Nakamura Que bueno antes de que me digáis no tengo al Shinsuke original del juego ya que no lo compré Y tengo este KO que la verdad que está bastante aceptable Y bueno chicos antes de empezar con el vídeo Deciros que me he creado una cuenta de Instagram del canal Muchos me decíais que me la hiciese pues aquí está Tal vez me haga una página de Facebook también Tenéis Twitter, sobre todo en Twitter es donde soy más activo Pero en Instagram iré publicando los vídeos que subiré Me podréis ver a mi de manera más personal en la historia y demás Así que os recomiendo seguirme Tenéis el enlace en la descripción Pero por si se me olvidase simplemente Rolls of Games Como el nombre del canal lo buscáis en Instagram Os saldrá una cuenta privada y yo os aceptaré sin ningún tipo de problema También muy importante chicos Seguidme en Twitter que es donde soy más activo Lo tenéis en la descripción Que es Rolls of Sin el Aims Bueno ya lo veréis en la descripción La verdad que no sé por qué tarda tanto en cargar esto Desde luego los tiempos de carga son un sufrimiento en este juego Lo malo que tiene Y bueno chicos así por comentar cositas Antes de empezar se ha confirmado este combate Se ha dicho que será un Money in the Bank femenino Cosa que es una novedad y que puede petarlo La verdad también tengo ganas de ver quiénes son las participantes Ahora sí que parece que ya empieza el combate ¿Qué más se ha confirmado? Pues el combate de revancha de Jinder Mahal y Randy Orton Que era bastante bastante obvio Pero que por ejemplo Randy Orton no apareció en SmackDown esta semana Pero es que estará varias semanas sin acudir Yo creo que hasta que no vuelva el siguiente PPV O sea Money in the Bank No sé por qué razón pero he leído Que Randy Orton estará unas semanas inactivo Ya que bueno ayer todos esperábamos que entrase A fastidiar la fiesta de Jinder Mahal ¿Vale? La fiesta de la celebración de Pujabi Pero no, no apareció He traído este gameplay ¿Vale? Pero también hay combates confirmados de Extreme Rules Que viene antes el PPV Tranquilo chicos Traje ya ayer ¿Traje cuál traje? El Main Event El combate de 5 hombres Por la oportunidad de ser aspirante Al título universal Traeré también el Steel Cage Los iré trayendo todos ¿Vale? Veo que las simulaciones ahora sí que están empezando a gustar de nuevo De hecho es que me repito Pero es que el rumbo del canal está siendo increíble Todo está gustando de manera genial Y la verdad que estoy muy 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 motivado Y os recompensaré Con una cantidad de vídeos brutal Realmente sí que el compromiso ahora por mi parte No os voy a fallar Y bueno también The Money in the Bank A medida que se vayan anunciando Los seguiré trayendo Y este mismo de Jinder Mahal y Randy Orton Lo traeré próximamente Vamos a pasar ya a que salgan todos Porque son 6 entradas Y vamos a ver si tengo cositas para contaros hasta entonces Ayer también hice directo Hicimos un directazo de más de una hora Debatiendo sobre todas las novedades Que se han filtrado hasta la fecha de 2K18 Diciendo lo que no nos ha gustado de 2K17 Cosas que mejorar en el siguiente juego Un pequeño debate que la verdad En el chat había una participación brutal No sé, estuvo muy muy bien Y si queréis que lo repita Me lo podéis decir también Lo tenéis en el canal resubido Así que lo podéis ver sin problema De hecho ya hay gente que me ha comentado Que se lo ha visto resubido entero Lo que es para mi un orgullo Y bueno en este combate Me he elegido a Baron Corbin Ya que creo y quiero que gane Se le está dando ya desde hace mucho tiempo Bastante push Al personaje de Baron Corbin Y se rumorea muy fuertemente De que en un futuro pues será el nuevo WWE Champion Y la verdad como el hecho de que Mahal Sea campeón no me agrada demasiado Pues espero que Baron Corbin Haga la suplencia de ese heel máximo De la marca Quitando un poco a Jinder Mahal del medio Aunque ya lo he dicho Al principio me parecía Bueno y me sigue pareciendo Una locura El hecho de que Jinder Mahal Sea el WWE Champion Pero no se Le están dando tanta bola Que hasta tiene su punto Como te digo No se Tiene Incluso me empieza a gustar Pero no La verdad que prefería A muchos otros Antes que a L Bueno tenemos aquí a AJ Styles Que es otro De los que me gustaría que ganase O AJ Styles O Baron Corbin Kevin Owens no va a ganar Ni me gustaría mucho que ganase Shinsuke Nakamura La verdad que creo que es Muy pronto Sería pusearle demasiado rápido Hacerle Mr. Morning The Bang Recién llegado Que llevará un mes Un mes y pico Luego está Baron Corbin AJ Styles Que para mi si Y quien queda Quien queda Ahora no se Quien queda Sami Zayn Que la verdad Me gustaría Pero no No lo acabo de ver De hecho el otro día En SmackDown Ganó a Baron Corbin Ya lleva dos combates Ganándolo En Backlash Y en SmackDown Pero es que Lo ganó en el El tiempo más rápido Fue en un momento Que le hizo un pin Pero es que Luego se lleva una paliza brutal Es que Sami Zayn Se está llevando una de palizas Entre Samoa Joe Enrao Aquí Baron Corbin De verdad no se que objetivo Llevan con Sami Zayn Ya hace muchos meses Que lo pienso Y que no logro entender Que quiere hacer la WWE Con Sami Zayn Cuando prometía ser Un pedazo de talento ¿No? Dolph Ziller Con el título universal No entiendo nada Ya que en el juego No lo tengo Con el título universal Ni mucho menos Tengo a Brock Lesnar Así que esto ha sido Un bug del juego Os lo puedo garantizar Con creces Tengo a Brock Lesnar Como campeón universal En el juego Así que esto creedme Que ha sido Un bug Bastísimo De hecho ayer Subí un combate En el directo Con Brock Lesnar Y salía con el cinturón Así que esto Ya os digo yo Que ha sido Un bug Os lo puedo confirmar De primera mano Nunca he luchado Con Dolph Ziller Por el título universal De hecho lo tengo En Smackdown Así que no entiendo De donde ha podido salir Esto Pero bueno en fin Lo voy a quitar Porque me está dando Un poco de sida A la vista Este fail A ver quién sale Ahora quién queda Queda Kevin Owens The new face of America El campeón de los Estados Unidos Ahora es cuando Kevin Owens Ah digo Ahora es cuando Este sale sin el campeonato ¿Vale? Y sale Dolph Ziller La verdad que no entiendo Por qué ha salido Con el campeonato universal Os lo juro que no De hecho Cuando acabe el combate Lo puedo ir a confirmar Sin problema Que es que no No lo tengo Como campeón universal Pero es que ni en el modo universo Porque en el modo universo Está Roman Reigns Y es que tengo a Brock Lesnar Así que bueno No sé Cosas muy raras Que pasan en este juego La verdad Una serie de bugs Que irán avanzando En la saga Pero eso nunca cambiará No es como la esencia Y bueno Ya por fin La última entrada Que tengo ganas De luchar No he hecho Demasiados Money in the Bank Este año En 2K17 De hecho No he hecho Muchos combates De ladder De 6 hombres Así que puede pintar Interesante Habrá que ir con cuidado Y no nos despistemos Dejar a cualquiera Ahí cerca del maletín Porque nos puede salir Con la derrota Y bueno Vamos allá Con Baron Corby Vamos a intentar Llevarnos este Mr. Money in the Bank Vale Queda otro aún Ah claro Queda Shinsuke Nakamura Madre mía Madre mía Que espesito estamos La entrada de Shinsuke Nakamura Que bueno No es el original Del juego No creo que lleve La música La verdad Ahí lo tenemos No está Del todo mal El otro que tenía Si es cierto Que era peor Creerme que sí El otro que tenía Fue un cachondeo En el directo Del Modo Universo Tenía la cara Super roja Pobrecito Decía algunos Que no parecía Ni japonés Y realmente Es cierto Ya Lo sustituimos Por este Pero es que Incluso era el que Tenía más descargas Tenía como 60.000 Y este Shinsuke Nakamura Tenía muchísimos menos Allá vamos a avanzar Y ahora sí Creo que ya no No queda nadie más Ahí están Todos en el ring Vamos a empezar Ahora sí El combate Toma esa Ziggler Madre mía Vamos a hacer que El nuevo Mr. Money in the Bank De Smackdown Sea Baron Corbin Madre mía La que me acabo de llevar Toma esa Dos Ziggler Y bueno Parece que La tiene con nosotros En este combate Somos aquí su Su objetivo No sé si le hemos hecho algo Pero madre mía Que nos está dando Shinsuke Que se va ahí Con Sammy Zane Y AJ Styles Con Kevin Owens Más o menos Las parejas Tienen un poco De lógica Menos Ziggler Y yo Vale Que sería Ziggler Con Nakamura Y demás Pero bueno AJ Styles Se ha ido ahí Directo a por The New Face Of America Vamos a llevarlo A la esquinera A ver si ahora Si le puedo aplicar Ahí está Este close line Que quería Vamos a hablar Por AJ Styles Ven aquí Disculpad Venga Hay suplex No Nos lo esquiva Y Madre mía Que no se ha hecho Vale Esto es un poco raro Esto es lo que Os comentaba El nuevo sistema Este Del rol El sistema De rol Creo que se llama Que los luchadores Veis Como Kevin Owens Cuando es un combate De más de tres personas Y estén debilitados Se bajen al ring Para hacerlo Más fácil ¿No? Un poco más realista También Pero es algo Que no está bien hecho Falta retocarlo La idea es muy buena Pero falta retocarlo Ya que AJ Styles Con dos minutos De combate No se va a ir Hacia abajo ¿No? Cuando le hagan una llave Mierda Lo quería llevar a los dos Hacia la esquina Y Kevin Owens ¿A ti quién te ha llamado? Bueno, bueno, bueno Nos mandan afuera otra vez Wow Sammy Zane Venga A ver si sale un buen combate Que tiene pinta de que sí Es un combatazo Tengo muchas ganas De verlo en el pay per view Venga Vente Kevin Owens ¿A ti quién te llama A echarme fuera del ring? Venga A ver si lo estampamos Aquí está contra el suelo Vaya puñetazo Madre mía Ojo que viene AJ Styles Te he visto compañero Vámonos de aquí Ojo estos dos Que van a poner maletín Ojo Dos simples Se queda solo Pero bueno El nuevo sistema De coger los títulos Los maletines Y demás En los ladders Supongo que a estas alturas De juego Habréis jugado bastante Pero es No es difícil Pero Bueno, bueno Tiene su punto No me desagrada Pero Resulta complicado En ocasiones A ver si podemos tirar Adolf Sigler Entre Nakamura Y yo Le estamos dando Por todos lados Toma esa Saint Y vamos a irnos Para arriba Va a saltar Nakamura Venga, a ver si lo puedo coger Venga, toma esa Nakamura Vete para abajo Y vamos a empezar A desgastar El maletín ¿Vale? Que es Pulsando el R2 Cuando estemos En el hueco del agujero Vale, no me han dejado Me van a tirar Me van a tirar Efectivamente Y powerbomb Que me hace Kevin Owens Bueno La mecánica Como digo Es sencilla Pero a la vez Es un poco compleja ¿Vale? Hay que ser Bastante, bastante rápido Y bueno Estamos aquí todos Bastante parejos ¿No? Respecto al combate A ver si no me consigo Levantar Y paro a Samy Zane Ojito chicos Que se os va Vale, vale, vale Voy a abrir esto Por si Por si hay Jay Styles Que está ahí muy solito Se me pone chulo De hecho voy a ir hacia él Madre mía Kevin Owens Derriba a ambos Vamos a por ahí Jay Styles Marcar aquí A uno en concreto Es difícil Teniendo a 5 rivales Ojo porque tiene Movimiento personal Jay Styles Gana contra el poste Toma esa Madre mía Nakamura que le salta Ahí a Owens Ojo de Jay Styles Os puedo dejar tocaditos Vale, ahí ha sido Muy lento Y se queda Totalmente vacío El ring Va Samy Zane Ya por la segunda escalera Ojalá añadiese Más escaleras En el En el nuevo juego Estaría genial La verdad Más escaleras Más participantes Lo Bueno, bueno Sin suque Lo comentamos En el directo De ayer Que Probablemente Lo más pedido Por la gente Respecto a la jugabilidad Sea el aumento De luchadores En el ring De 6 a 8 Porque yo lo he hecho Durante todo el directo Si en PS2 Se podía tirar 6 luchadores En PS4 Es que puedes tirar 15 Vale Entonces No lo entiendo Muy bien Vamos a irnos Para arriba No me gusta Esto Tenerlo aquí Tan solitos No sé Por qué No ataca La escalera Pero bueno Vamos a tirar A Kevin Owens Vente Para abajo No AJ Styles No Las cosas No van así Ojo Porque nos pueden derribar De hecho Lo van a hacer Y AJ Styles Nos vamos para abajo El se come ahí La escalera Y bueno Yo no es que haya salido Muy bien parado La verdad Nos vamos para abajo Con el El tema este Como digo ¿Veis? En esta ocasión Pues tal vez Sí Que nos hubiésemos Ido para abajo En el combate real Después de caernos Ambos Desde la escalera Pero es que hay momentos En el inicio del combate Que los luchadores No se irían hacia abajo De ninguna de las maneras Vale Vamos a irnos Para arriba Vamos a por Dolph Ziegler Hola Dolph ¿Qué tal tío? Wow Está rápido eh Bah Ahí me ha salvado Kevin Owens Que lento estaba Baron Corbin Tío Otra vez nos mandan para abajo Que pesados eh Nos mandan para abajo Constantemente Vaya suplex Le va a hacer desde lo alto De la escalera Kevin Owens Wow No sé si en este juego Se puede Tirar hacia abajo Desde la escalera En plan Cuando le haces un suplex Muy cerca de la cuerda Mandarlo abajo Al ringside Kevin Owens Está muy solo eh Nakamura Despierta Nakamura Despierta Hijo mío Oh Ha colocado aquí En puente ¿Qué pasa Nakamura tío? No No te apetece Me he equivocado Vale Kevin Owens Nakamura Buqueado Qué raro Este juego Con bugs Qué raro Wow Que se lleva El baletín Pero con un bug Vaya tela Oh tío Nos ha cogido ahí Un poco falso eh Otra vez para abajo Y mirad a Dolph Ziggler Oh Vaya splash De Nakamura Que parte la escalera En puente Madre mía Y ojo porque Eddie Stair Se queda muy solo eh ¿Dónde estamos nosotros? Estamos ahí creo Al lado de Dolph Ahí está Vale vale Ha estado rápido El maletín ya empieza a estar cargado eh Que Kevin Owens ahí Lo ha dejado bastante Bastante Pues prácticamente está nada Venga vamos Baron Vale vale Uy le quería saltar Y hacer la La spear What Menudo fail Vale Está muy lento Baron Corbin eh No me está gustando Otra vez nos mandas para abajo tío Que le pasa a la CPU Está muy pesada eh Solo hace que mandarnos para abajo No me gusta eh No he luchado mucho con Baron Corbin Pero no me está gustando Resulta muy lento Pero es que realmente yo creo que es el que va a ganar Si no es él AJ Styles No veo A ninguno de los restantes ganando El Mr. Money in the Bank O sería una sorpresa la verdad Poco esperada De nuevo Madre mía En la mierda Baron Corbin eh gente Estaba entre Dudando entre cogerme Baron Corbin O AJ Styles Pero Me decidí porque creo que Que va a ganar Además se rumorea ya desde hace bastante Que Baron Corbin Puede ser el siguiente WWE Champion Entonces Vale Sigler Te he visto Joder Es muy Otra vez nos mandan para abajo Que pesada es la CPU Tú Muy pesada eh ¿Por qué no hacen Llaves normales tío En vez de solo Tirarme para abajo? De verdad Que mal eh Y Nakamura va a ganar Nakamura va a ser el nuevo Mr. Money in the Bank Gente Si Le queda un toque Ahí está Realmente Muy mal Este combate No lo he podido hacer mucho Es que la máquina No nos ha dejado No sé La verdad que un poco De excepcionante La verdad que sí Que he respetado La jugabilidad De este juego Creo que deben de tocar Mucho a la CPU Ya que es prácticamente Lo que juega todo el mundo Nadie juega online Y la CPU Tiene que estar en perfectas condiciones Y entre una cosa y otra La verdad que tiene bastantes fallos Y este combate No sé Si os lo volvéis a ver Es que solo se han dedicado A cogerme y tirarme abajo Si prácticamente he estado En el Rigs Ahí tumbado Todo el tiempo Que estaba debilitado Entonces no sé Pero bueno Según el gameplay Y Nakamura sería el siguiente Mr. Money in the Bank Dejadme en los comentarios Si os gustaría o no En mi opinión Ya os digo Creo que va a ganar AJ Styles O Baron Corbin No creo que le den ese Pus tan rápido a Nakamura Y nada gente Si os ha gustado el vídeo Dejad un like Un comentario Si eres nuevo Te animo a suscribirte Y nos vemos mañana Con más contenido del canal Un saludo a todos Y hasta